Ojo, si te va a escapar un tiro, te digo en serio. Ojo, te digo en serio, tenés cuidado. Sabés que no me gusta el ruido, me tiemblo. Hola, Gustavo. Hola, ¿dónde vas? Gustavo, nos vamos a enfrentar en este Yenga Vila. Tú vivís en Argentina y quizás no sabés que es el juego más peligroso de la televisión. Lo único que te quiero decir es que como tú no podés mover, quizás sí, ¿no? Con ondas magnéticas, pero vas a necesitar unas manos de este lado del río. Tenés que elegir si Rusito González te representa, si Federico Paz te representa o si Marcelo Borneo. Son tres opciones, Rusito, Marce o Fede. Elegí tú. Pero, ¿cuáles son los billos en cámara? Sí, 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 lamentablemente sí. Él es el que más sabe, sabe más de mí que yo mismo. ¿Viste? Dale. Con permiso, con permiso, Gustavo. Rusito. Lamento. Qué honor, ¿no? Para mí es un honor. Lamento decirte, Gustavo, que las apariencias engañan muchas veces. Elegí está el peor, Gustavo, pero vamos a poner amor. Gustavo, la cuestión es así. Como siempre gana el mejor. Y tenés que elegir quién empieza, si empezás vos o empiezo yo, Gustavo. Empezamos. Muy bien, Gustavo. ¿Sos competitivo, Gustavo? Muy. Yo también. Bueno, me encanta, te voy a ganar. Ya saqué ficha, cuando quieras, Rusito y Gustavo. Le explicaste a Agusti, ¿no? El significado de los colores. Claro, ella sabe todo. Pero mirá que yo tengo que almorzar. ¿A qué hora vamos a terminar con esto? No, ya rapidito, Gustavo. No, no, tranqui, 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 tranqui. Ah, qué nervios, por favor. Te metió presión, Gustavo. Ya, ya metió presión, sí. ¿Y cuál es mi función? Tan complicada la función. ¿Cuál es en el juego? ¿Observador? Tu función es alentar a Rusito a que juegue bien, porque si no perdés. Y cuando saca la ficha... No, no lo quiero poner nervioso. No, tranquilo, ya lo estoy, Gustavo, no es necesario que me... Cuando saca la ficha, Rusito, yo te hago la pregunta, Gustavo. Porque depende del color... Ahí viene el tema. Depende del color de la ficha que saques, el tono de la pregunta. Qué día, eh, la humedad está brava las fichas, eh. Qué día me tocó, eh. Bueno. Ahí está. El tema, Gustavo, es que elegiste al más lento del programa. No, es más lento, pero más seguro, porque no quiere errarle, Gustavo. Bueno. No le puedo fallar a Gustavo. No le puedo fallar a Gustavo. Dios mío. No me falle, no me falle. No te quiero fallar, no te quiero fallar. Esta está habilitada ya, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Peligroso, oscilante. Ahí está. Muy bien. Gustavo. Gustavo. Ven ahí, que bien elegir. Saqué la que pude. Vamos, mi pollo, vamos. La primera pregunta es la siguiente, Gustavo. La ficha roja es la pregunta picantona, hot, del programa. Y dice así. Sí. En la intimidad, Gustavo, ¿alguna vez te pidieron que interpretes un personaje? Sí. Sí, sí, claro. ¿Muchas veces? Para tanto. Qué lindo. Para tanto. Estuve un año, estuve un año con una guaya divina llamada Jimena. Le mandamos. Aprovecho para saludar a su querida familia, a Julio y a su hermana, si están viendo el programa, y también a Jimena. Opa, opa. ¿Estás en pareja, Gustavo? No, 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 no. Después de ella no volvió. Ah. Bueno, Jimena, por favor. Vos también me lo ponés así. Está con hambre. Ahora lo pusiste. Ya está, divina. Cuando quieras. No, 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 tranquilo. No, no, yo te pido perdón. Está todo controlado. Gustavo, no, no tiembla tan fácil. Hay que saber llevar, hay que saber llevar la soltería. Sí, señor. Claro, no es fácil. No es fácil. Y menos en tiempos de pandemia, ¿no, Gustavo? Más difícil es llevar la pareja. Sí, claro. Y más difícil es jugar al shenga. Están bravas, de verdad. Están complicadas, de verdad, ¿no? En serio. Ya no sé qué hacer, me saco los lentes. Está nervioso el cojito. Vamos, vamos, campeón, vamos que vos podés. Perdoname, Gustavo, el color. Otra picantona. Sí, lo que pasa es que la que está, prefiero eso, que se caiga. Otra roja, Gustavo. Rusito. Está medio picantón. Estoy fogoso. Gustavo, en todos estos años de trayectoria, arriba de las tablas, muchos ensayos, muchos estrenos, muchas obras, ¿alguna vez viviste un momento íntimo de la intimidad en un teatro? Íntimo en la intimidad en un teatro, sí. Sí, sí, sí. ¿En un camarín o...? Clavan balinas, qué lindo, ¿eh? ¿En un camarín? Ah, camarín. En un camarín, sí. Ah, qué lindo. ¿Hay alguna experiencia? He tenido la suerte que tenía una mensada cómoda. Claro, claro. ¿Hay alguna experiencia que no haya tenido, Gustavo? Todo, eh. ¿Todo, Gustavo? Sí, no, no. Bueno, voy a preguntarte justo la que tuve, tampoco se me pasas a creer que soy. Qué lindo. Pero humildemente, humildemente, me he dado algunos gustos. Se cuentan las ganadas, Gustavo, se cuentan las ganadas. Y espero seguir dándomelo. Obvio. Bueno, vamos. Ah, te metiste vos ahora. Yo nunca tuve, pues, nunca tuve camarín, se me cambiaba bien. ¿Te metió la rubia ahí? Claro. Una cada uno saca. Está jugando ella ahora. Una cada uno. Si se le cae a ella todo, todo esto, vos le tengas que hacer la pregunta. Bien, ahí. Gustavo. Si se le cae a ella, la voy a levantar yo. Soy la campeona, Gustavo. Claro, Gustavo, muy bien. No te entusiasmes. Ahí está. Última ficha, Rusito, Gustavo. Siempre se complica. Se puede ir a almorzar tranquilo. ¿Qué vas a almorzar, Gustavo? Sabés que no lo pensé todavía. Por eso es hora de que lo piense. ¿Que sos buen chef o algo así como medio un omelette, unos fideos? No, no, no. Improvisado. Aprendí en cuarentena a cocinar. No sé qué cocinar nada. Aprendí a cocinar un poco. Sí, pero él no. Pero tengo que tener tiempo y voluntad. Claro. Fui carezco de las dos cosas, así que voy a comprar algo a algún lado, eso que te vendí. Chao, delivery. Sí, pero los machos cocinaban, ¿eh? Sí, eran unas tardas. Los machos cocinaban. Porque hoy a la noche tenemos gran comilona porque es el cumpleaños a mí. Ah, qué grande, es verdad que dijo. Bueno, contanos un poco más, Gustavo. Se le está complicando. Distráeme a la rubia. Yo me acuerdo, Gustavo, que los machos cocinaban, ¿eh? El Tano, Rani, sobre todo. Ya sé, pero qué bien que lo hacían, ¿eh? Ahora que pasó el tiempo te lo puedo decir. Que nos traigan la comida hecha y nosotros hacíamos... Y claro, esa actuación... Me la pedí, sí, pero qué lindo que... No, se crean todo lo que pasa en la ficción. Igual, el Tano cocina, ¿eh? Yo no lobo. El Tano, Rani, sí, pero no cocinaba en el programa. Ah, claro. Y el Tano se cocinaba todo. Qué el encaso, qué dream team tenía el señor. Qué dream team. Se te habilite una fila, Rufo, ¿eh? Se te habilite una fila, ¿eh? Se te habilite una fila, ¿eh? La ficha no sale. Pero aquí hay tanto problema tener, Rusito. Sale, Ruso. Está fácil, hay un montón todavía. Ahí, ahí, ahí. O sea, a mí la presión que me está dando la producción en este momento no me gusta. Así no, ¿eh? Última ficha, Gustavo. Pará, pará, pará que salga. Ahí va Gustavo. Tranquilo, Rurru. Va a estar todo bien. Ya está. Última pregunta, Gustavo. Gran placer para nosotros recibirte en Vamos Arriba en Uruguay, tenerte un ratito. Vamos Arriba. Y vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? He quedado en malos términos con gente con la que trabajé. ¿Cómo, cómo? Perdón, que estaba distraído. He quedado en malos términos con gente con la que trabajé. ¿Verdadero o falso? No, verdadero. Con alguna gente, con poca, ¿eh? Pero con alguna gente, sí, no nos quedé bien. ¿Actores? Actores, de todo, de todo. Como en la vida, ¿no? Pero en general construí buenas relaciones. En general me voy viendo los lugares. Siempre trato de llevarme a algún amigo de cada lugar de trabajo o amiga. O sea, pero sí, antes era muy cabrón, de más joven era muy cabrón y iba muy de frente y decía barbaridades, pensando en esto que hay que ser honesto y sincero. Después me arrepentí de ser tan sincero y tan honesto. Pero al principio, sí, cuando era más chico, era bravo, era bravo. Me perdía, perdía una amistad por semana, más o menos. Con los años has aprendido la sabiduría del silencio, capaz. No, decía, aprender a decir que no conduce de leche. Uno puede decir lo que piensas sin necesidad de ser agresivo. Totalmente. Se pueden decir las cosas, pero con cuidado y teniendo en cuenta al otro y no lastimar, porque te quedás solo. Y lo peor que te puede quedar en la vida es quedarte solo. Totalmente. No hay cosa peor que ser rechazado por el prójimo, ¿no? Para mí. Grande Gustavo, con este aplauso lo vamos a despedir. Qué deleite. Hay una muestra, ¿no? Eso es lo que recién decía él, que la frecuencia con la que lo convocan para proyectos importantes quiere decir que trabajar con él más allá de sus dotes actorales desde el punto de vista humano y para el grupo debe ser también muy grato para todos. Así que fue un placer, un enorme placer haber charlado contigo, esperando que la vacuna de allá y de acá normalice todo y podamos cruzar el charco para verte arriba del escenario. Que él traiga los espectadores. O que venga para acá con su futuro. Claro que sí, que te vengas a Uruguay. Que podamos cruzar el charco nosotros para allá, usted para acá y que volvamos a hermanarnos y que se vaya este maldito virus. nos deje en paz, ¿no? Muy bien, arriba, Gustavo. Un beso enorme, Gustavo. El aplauso para vos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.